Hola amigos de Hola TV, estamos esta mañana en el Sarape, que es la sede habitual de Hola TV por arreglos de nuestro director general y coordinador Salvador Castro, que él no sé cómo le hace, pero siempre nos invita a un buen café, una buena charla, antes de grabar este programa que es de ustedes, a fuego lento. Estoy triste por doble partida, el destino me sigue quitando afectos poco a poco y no dudo que en su momento me quite a mí también, a mí mismo, pero yo espero los tiempos, ojalá que se prologuen un poco para disfrutar los míos, los míos, mis gustos, mis comidas, mis lecturas, mas sin embargo, si el Señor dice hasta aquí, hasta aquí Señor, porque esa sería tu voluntad. La semana que pasó, antes de las cinco de la tarde del viernes, recibí una mala noticia, el fallecimiento de mi amigo de mi amigo de toda la vida, Raúl Zavala Magallanes, Juan Raúl, como le gustaba que le dijeran, se nos adelantó. En la mañana me enteré, por sus afectos, por sus descendientes, de que había empezado a convulsionarse, a tener dificultad para respirar y se trasladó a una clínica local y, faltando unos minutos para las cinco de la tarde, falleció. Raúl Zavala no fue, no es una persona cualquiera, es un hombre trascendente y, por lo tanto, su partida no puede ser una partida sin que se le haga los reconocimientos que se merece y que se mereció. Periodista universitario, cuajado en la cultura del esfuerzo, de cuna muy humilde, llegó a ser director de periódicos importantes en este país, tanto en el centro como en las fronteras, con una trayectoria valiosa en Tamaulipas, con una trayectoria de columnista destacado y fundador de periódicos en el estado norte, Baja California. Periodista aguerrido a un lado de un Francisco King en Canal 10 y en XNT, conductor del programa matutino, contacto directo, que lo hizo por varios años con mucho tacto, con mucho respeto, con mucha participación a la gente. Fue parte integrante de la redacción, de las grandes redacciones del subcaliforniano, donde llegó a ser jefe de información y brazo derecho de uno de los periodistas más preclaros de estos tiempos modernos, como lo fue don Carlos Morgan Martínez. Ahí estaba Raúl Zavala, creador de publicaciones como La Extra, hoy periódico, de su revista clásica Escuela de Reporteros, índice político. Un hombre reconocido como la pluma de oro a nivel nacional y un sinfín de premios estatales de periodismo. Se calificaba la calidad y Raúl Zavala fue un hombre de calidad. Decir el nombre de él es decir un hombre que se va con el deber hecho, con el deber cumplido, con la trascendencia a cuestas. Un viaje, mi querido amigo, que Dios te reciba en su seno, que te haga el juicio justo, válgame la redundancia, juicio adecuado y que te perdone y que te reconozca. Me voy a otro extremo, a un dolor que se esparrama desde el cerebro hasta el corazón, hacia las manos, hacia los pies, porque fue un ser muy querido por mí, muy admirado. Me sentía como amigo, muy contento con él, porque teníamos gustos comunes, teníamos ilusiones comunes y teníamos trabajos que tratábamos de hacer bien, como debe ser. Me refiero a un jovencito, Jesús Adolfo Lucero Murillo, camarógrafo, un periodista en la extensión de la palabra, un ciudadano que tuvo la capacidad que muy pocos tienen y capacidad es decir valor, es decir tenacidad, es decir fortaleza, la fortaleza de enderezarse, de reencontrar el camino que a veces se nos pierde. Ese fue Adolfo. Adolfo Lucero Murillo, después de estar en situaciones difíciles, a punto inclusive algunas de la desaparición, tuvo el valor de reeditarse, de reiniciarse y lo hizo cubierto con amor por su pareja, Dinora, por su bebé, por sus amigos, por sus hijos anteriores y primigenios, por todos sus cariños, tuvo el valor de darle sentido a su nombre y a su prestigio. Adolfo fue un vencedor, fue un triunfador, por eso lo queremos, por eso lo quisimos. Hace muchos años, le estoy hablando hace de 35 años, tuvimos una tragedia aérea donde nos hermanamos para siempre, en el avión que viajábamos hacia el norte del estado, estuvo a punto de caer en los cerros que están adelante del kilómetro 35. El capitán nos dio la mala noticia de que estábamos a punto del desplome. El tren de aterrizaje tuvo un entrampamiento y sujetaba la nave para el vuelo. Julio, el piloto, con mucha magistratura, logró regresarlo al aeropuerto y cuando llegamos había todos los cuerpos de emergencia esperándonos para el desplome. Ahí iba Adolfo, ahí van otros compañeros. E hicimos del último que pensamos que iba a ser nuestro tramo de la vida, un momento de humor, de chascarrillos, de convivencia y de resignación. Era el joven Adolfo, el joven Jesús, el joven Oscar López Arbizo, que hicimos de la tragedia una fiesta, una fiesta que seguimos cuando los cuerpos de emergencia nos dieron salvataje al aterrizaje y salvamos nuestras vidas. Cuando pisamos tierra, besamos la tierra como el santo padre Juan Pablo II cuando llegó a México y no era para menos, pero desde ahí nos hermanamos en las cosas difíciles, como estamos hermanados en su partida. Ayer cuando estuve con él no aguanté, de mis ojos salieron unas lágrimas sinceras, de dolor, de impotencia, de tragedia, al ver que esta maldita violencia que cubre nuestros hogares nos está quitando a lo nuestro, a los nuestros, a lo nuestro y que a lo mejor nos quita a nosotros mismos. Pero lo que nunca nos van a quitar, amigos televidentes, es la fuerza de la denuncia, de la inconformidad y del decir ya basta. Tu vida, Adolfo, tuvo que entregarse para lograr que los valores de nuestra gente se levanten y decirle al presidente de la República, jefe máximo de todas las instituciones en este país, de que ya es hora de que voltee los ojos a Baja California Sur. Y a ti, Adolfo, te pido que voltees los ojos donde estés para ver al Ser Supremo que te reconocerá tu vida, tu obra y tus cariños. Concluyo con esto diciendo, hagan el bien y sean felices. Gracias. 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 Gracias.